Hola amigos, hace muy poco hice un pack de baterías o un banco de baterías con varias de estas, creo que unas 8 puestas en paralelo se los voy a dejar por acá los videos si es que los quieren ver, pero claro, al poner baterías en paralelo, que no es la conexión más recomendable por seguridad vendría bien ponerle fusible por si tenemos problema en alguna de ellas para que no circule toda la corriente de nuestro banco a través de la que está defectuosa, ponemos un fusible y de esa forma nos quedamos tranquilos que no va a suceder finalmente pude conseguir el alambre para fusible, así que quiero probar ahora si funciona bien y bueno, armar muy burdamente de vuelta el pack con un pedacito de cable o de alambre para cada una de esas baterías así que vamos con las pruebas bien, y está claro que podríamos utilizar tranquilamente fusibles de este estilo con porta fusible o de hecho, hasta podría soldarlo directamente la verdad que tranquilamente podría utilizar fusibles de este estilo de vidrio sin problema pero, bueno, me pareció quizás más práctico conseguir este alambre fíjense, creo que está bastante en desuso ya este tema me costó un poco conseguirlo y este parece que tiene mil años aleación con plata para fusibles fusilber, calibrado, norma, iron, qué sé yo 4 amperes, este es el de menor corriente que conseguí como al banco de baterías no le voy a sacar más de, no sé, 2, 3 amperes va a andar bien, además va a llevar un pedacito por cada una de las baterías así que con 4 me alcanza y me recontra sobra industria argentina, vaya uno a saber de qué año es, pero evidentemente es bastante viejo creo que se puede soldar así que con eso no voy a tener problemas pero vamos a ver si efectivamente funciona vamos a sacar un pedacito no sé qué resistencia tendrá, podría medirlo pero en principio quiero ver si un tramito se funde a los 4 amperes que indica y declara ahora voy a arrancar directamente con los 5 amperes 5.1 le subí un poco el límite de tensión para que limite por corriente únicamente pero nada no tengo si cae mucha potencia en el alambre pero no se funde no se ve bien, pero ahí está, ¿no? 5.1 amperes 7.2 volt perdón, 0.71 volt no me pira mucha confianza este alambre parece que se está poniendo un poco rojo el cable sí, sí, definitivamente porque se está fundiendo el alambre se ve, ¿no? en el lado derecho sí, 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 sí y va aumentando la potencia porque va aumentando la resistencia del cable, ¿no? ahora tenemos más tensión de caída justo el brillo me molesta es más, vamos a apagar las luces así se ve ahí está, ahí está, ahí se ve claro, ¿no? se está fundiendo completamente pero no se corta maldito bastardo 5 amperes y ya aparece bastante ahí está y se termina fundiendo bueno sí, quizás no es muy preciso quizás tarda un poco más de lo que debería no sé cuánto es el tiempo de reacción de esto ni cuánto es el largo pero antes que nada ahora voy a ver si puedo soldarlo y se lo ponemos muy rápidamente en forma provisoria al menos al pack de baterías y así es como quedaron por lo menos en forma provisoria el positivo sigue unido con el mismo cable original pero lo que sería el negativo es muy difícil que lo vean es un cable pelado con este alambre fusible a cada una de los bornes soldados en forma provisoria por lo menos yo sé que ahora el banco de baterías es mucho más seguro y puedo dejarlo desatendido sin problema en el peor de los casos volará un alambrecito ahora está en 13.87 volt aproximadamente y cargándose a solo 26 miliamperes aunque en realidad esos 26 miliamperes no sé si parte de eso es corriente que alimenta al módulo no me acuerdo como lo conecte pero no importa es una corriente muy muy baja y después el fusible general que sigue estando acá que no me acuerdo 10 amperes creo que por lo menos ahora es mucho más seguro y se los recomiendo si van a poner baterías en paralelo poner un fusible no está de más